¡Ey! Y no te confundas, esto es... ¡Tiene edad! ¡Escuchad! No vas a encontrar a nadie que te quiera tanto, tanto A nadie que te quiera como yo Y me extrañarás, tanto como yo voy a extrañarte Tanto que hasta me vas a soñar Y vas a llorar pensando en mí Buscarás la luna y no estarás No vas a encontrar a nadie que te quiera tanto, tanto A nadie que te quiera como yo Te despertarás y verás que aún no me olvidaste Me querrás tomar y no estaré Todo lo que hagas saldrá mal Buscarás el sol y no estarás No vas a encontrar a nadie que te quiera tanto, tanto A nadie que te quiera como yo Como yo No vas a encontrar a nadie que te quiera tanto, tanto A nadie que te quiera como yo A nadie que te quiera tanto, tanto A nadie que te quiera como yo A nadie que te quiera tanto, tanto A nadie que te quiera... Búscalo Búscalo Dile que estás enamorada Dile que extrañas su mirada Que de tristeza estás llorando Si estás sufriendo búscalo Déjame Que estoy tratando de olvidarlo Ese cobarde me ha hecho daño Su uso de mí El cuerpo y hasta el corazón Amiga estoy aquí, sergida tuyo No quiero verte más llorar por él Es que lo tengo en el alma Metido dentro del pecho Y sin querer Mintiendo él me enamoró Se burló Dijo que nada le importaba Que ahora sola me dejaba Y dejó en mí Sus ganas y lo disfrutó Amiga estoy aquí para ayudarte Si guardas algo más Quiero saber Es que ahora llevo en mi cuerpo El fruto de esta locura Su uso de mí El cuerpo y hasta el corazón La 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 La, 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 la Escucha, esto es para vos Olvídate que vivo aquí Olvídate cual es mi nombre No quiero seguir con vos Y con esto te doy mi palabra de hombre Olvídate yo ya encontré La loca para que me quiera Para jugar al amor Eso es mucho mejor Se luce de mil maneras Ella es como una flor en la cama Ella es una salvaje con ganas Que me ama y que llora Y que nunca pide nada de nada Eso es Y dile a ella que me olvide, chirivín Olvídate y no llames más Olvídate y no te ilusiones No te quiero lastimar Si te pude sacar De mi vida para siempre Olvídate yo ya encontré La loca para que me quiera Para jugar al amor Para jugar al amor Eso es mucho mejor Se luce de mil maneras Se entrega Ella es como una flor en la cama Ella es una salvaje con ganas Que me ama y que llora Y que nunca pide nada de nada Ella es como una flor en la cama Ella es una salvaje con ganas Que me ama y que llora Y que nunca pide nada de nada Goza y goza mi amor No voy a cambiar Sigo siendo un delincuente Con vicios de ladrón Y vago para siempre No voy a cambiar Seguiré con las mentiras Atrapando a esa mujer Obligando a que sea mía Y no dejaré Escapar su amor Por las noches salgo y le robaré Y la besaré Será para mí En mis brazos juro La atraparé No voy a cambiar Sigo siendo un delincuente Con vicios de ladrón Y vago para siempre Y no dejaré Que se le escape Chiribín Se hace lo que se puede Y no dejaré Escapar su amor Por las noches salgo y le robaré Y la besaré Será para mí En mis brazos juro La atraparé No voy a cambiar Sigo siendo un delincuente Con vicios de ladrón Con vicios de ladrón Y vago para siempre Y no dejaré Y no dejaré Escapar su amor Por las noches salgo y le robaré Y la besaré Será para mí En mis brazos juro La atraparé Se me va acabando el tiempo Varias lunas se han pasado Y aunque haya tirado tus cosas De tu amor no me he olvidado Va la vida y yo rogando Esperando que me quieras Va la vida y yo rezando Sin dormir noches enteras Esperándote mujer Esperándote Esperándote Me envicie con el alcohol Esperándote 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 volver Hasta el solado Adiós Va la vida y yo rogando Esperándote 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 Y me lleno de silencio Entre sábanas muy frías Y es tan fuerte este veneno Que me mata día a día Mala vida y yo rogando Esperando que me quieras Mala vida y yo rezando Sin dormir noches enteras Esperándote mujer Esperándote Me envicie con el alcohol Esperándote Esperándote volver Hasta el oso lado Adiós Mala vida y yo rogando Esperando que me quieras Mala vida y yo rezando Sin dormir noches enteras Mala vida y yo rogando Esperando que me quieras Mala vida y yo rezando Sin dormir noches enteras Mala vida y yo rogando Esperándote Te esperaré a la noche Aunque llegues tarde Tenemos que hablar Te esperaré despierta Detrás de la puerta Me vas a explicar A quien le escribes mensajes A quien le haces el amor Voy a romperle la cara Voy a romperle la cara No conozca su nombre Voy a romperle la cara Voy a romperle la cara Porque ha tocado a mi hombre Te esperaré y no pienses Que vas a escapar Que vas a escapar Me vas a escapar Me vas a contar Voy a romperle la cara Voy a romperle la cara Voy a romperle la cara Cuando conozca su nombre Voy a romperle la cara Voy a romperle la cara Porque ha tocado a mi hombre Porque ha tocado a mi hombre Esto va para todas Como hacer amor Para cambiar No ser infiel Sin buscarse Cruza una mujer Te regala una sonrisa Y te querer conquistar Como hacer amor Para negar Que te gustó Que lo hace bien Como hacer para escapar Si te hace trampa Es buena y sabe Que te hace trampa Si te provoca Que te hace trampa Si te castiga Y te hace mal Y como evitar Enamorarte de esa mujer Que te hace trampas Y trampas ¿Cómo hacer amor Para dejar Si te besó Sin querer De ganas Te llenó Si al tenerla Se disfruta Te enloquece Te enloquece Más y más ¿Cómo hacer amor Para negar Que te gustó Que lo hace bien ¿Cómo hacer para escapar Si te hace trampa Es buena y sabe Que te hace trampa Si te provoca Y te hace trampa Si te castiga Y te hace mal Y más un saludo Para aquellos osos Tramposos Música Hay amores que lastiman, sentimientos que traicionan Y hay mujeres que te mienten, cuando besan te enamoran Es el tiempo que te enseña, y la vida quien castiga Ella me enseñó que no hay que dar, tampoco regalar, besitos sin querer Ella me enseñó que hay que cuidar, no abrir el corazón, te pueden lastimar Hay amores que te hacen tanto pero tanto malo O no Chirivín Hay momentos que te cuesta, aceptar lo que has perdido La experiencia llega tarde, ya no tienes lo querido Es el tiempo que te enseña, y la vida quien castiga Ella me enseñó que no hay que dar, tampoco regalar, besitos sin querer Ella me enseñó que hay que cuidar, no abrir el corazón, te pueden lastimar Ella me enseñó que no hay que dar, ella me enseñó a cuidarme bien Ella me enseñó que no hay que dar, no, 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 no Ella me enseñó que no hay que dar, ella me enseñó a cuidarme bien Apareciste una noche fría, con olor a tabaco sucio y a ginebra El miedo ya me recorría, mientras cruzaba los deditos tras la puerta Tu carita de niño guapo, te la ha comido el tiempo por tus penas Y tu inseguridad machista, se refleja cada día en mi lagrimita Una vez mano por favor, que estoy cansa y no puedo con el corazón Una vez mano mi amor por favor, no grites Que los niños duermen Una vez mano por favor, que estoy cansa y no puedo con el corazón Una vez mano mi amor por favor, no grites Que los niños duermen Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero Y demora de mis mejillas sacar el valor, pa' cóbrarme las heridas Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres Progué de todo para olvidarte Me fui bien lejos, quise dejarte Con la distancia, logré tenerte más en mente Y preguntarme por qué nos separamos Si aún nos extrañamos Ya sé que te está pasando lo mismo que a mí Que esperas encontrarme en algún lugar Recorres cada sitio donde solíamos estar Ya sé que te está pasando lo mismo que a mí Preguntas si me vieron pasar De la mano de otro amor Y para todas las mujeres bonitas Con mucho cariño Y te pones bonita como princesa Te vas a ver con él Y te pones bonita es la ocasión Vas a besarlo a él Lucha y bonita vas Él te podrá tener Sabrosa, muy sabrosita Te vas a dejar querer Sabrosa, muy sabrosita Te vas a entregar bonita Esa será la noche Ya no estarás solita Y nunca más Y nunca más Va a estar solita Y nunca más O no chirimil Y te pones bonita Parece un sueño Y nunca más Vas a entregar bonita Vas a entregar bonita Sabrosa, muy sabrosita Te vas a entregar bonita Sabrosa, muy sabrosita te vas a dejar caer, sabrosa muy sabrosita, te entregarás bonita, sabrosa muy sabrosita, te vas a dejar caer, sabrosa muy sabrosita, te entregarás bonita, sabrosa muy sabrosita, te vas a dejar caer, sabrosa muy sabrosita, te entregarás bonita, Sabrosa, muy sabrosita Te vas a dejar querer Sabrosa, muy sabrosita Para mis amigos, Cristian y Andrés Se hace lo que se puede, ¿no? ¡Escuchá! Mucho ruido y mucho vino En la fiesta que me llevaste Mucho ruido y mucho vino Y mujeres para morarse Se tomaba de todo Se bailaba de todo Y esa negra bonita Que mostraba de todo Y pasada la noche Todo era un derroche Nadie la quería terminar Mucho ruido y mucho vino En la fiesta que me llevaste Mucho ruido y mucho vino Y mujeres para morarse Dice palmas arriba, arriba Todos, todos, vamos, che Y vos también, chivín Haciendo palmas, che Se tomaba de todo Se bailaba de todo Y esa negra bonita Que mostraba de todo Y pasada la noche Todo era un derroche Nadie la quería terminar Nadie la quería terminar Mucho ruido y mucho vino Mucho ruido y mucho vino En la fiesta que me llevaste Mucho ruido y mucho vino Y mujeres para enamorarse Música Música Sé lo que quieres de mí Quieres mi cuerpo Quieres mi cariño Quieres mi ternura Susurros de amor por ti Sé que me quieres salir Metido en tu cama Besando tu espalda Rancho de sexo Llegando juntos al fin Pero de amor no dices nada Nada, nada Solo es sexo en tu mirada Nada, nada Ni siquiera sabes de esto No siento nada No siento nada Te confieso Para inspirarme Como siempre Otra mujer Tengo en mi mente Y por qué no tienes Un poquito de amor Para mí Chiribín Sé lo que quieres de mí Quieres mi cuerpo Quieres mi cariño Quieres mi ternura Susurros de amor por ti Sé que me quieres salir Metido en tu cama Besando tu espalda Borracho de sexo Llegando juntos al fin Pero de amor no dices nada Nada, nada Nada Solo es sexo en tu mirada Nada, nada Ni siquiera sabes de esto No siento nada No siento nada Te confieso Para inspirarme Como siempre A otra mujer Tengo en mi mente Pero de amor no dices nada Nada, nada Solo es sexo en tu mirada Nada, nada Pero de amor no dices nada Nada, nada Nada, nada Solo es sexo en tu mirada Nada, nada Nada, nada Solo es sexo en tu mirada Anoche salí con una mujer De esas que nunca se olvida Anoche salí con una mujer De esas que nunca se olvida Guau, guau Y no pude dormir Guau, guau Y no pude dormir Yo creía que todo Que todo era el final Que ya nadie podría Hacerme sentir igual Por suerte amigos Yo me equivoqué Todavía me queda Mucho por recorrer Me late, me late Me late el corazón Tengo un taquicardia Ay sí señor Me late, me late Me late el corazón Tengo un taquicardia Ay sí señor No, no Hay pulso Hay pulso No, 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 no Hay pulso Hay pulso No, 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 no Anoche salí con una mujer Que me suben las estrellas Anoche salí con una mujer Que me sacó del planeta Guau, guau Y no pude dormir Guau, guau Y no pude dormir Yo creía que todo Que todo era el final Que ya nadie podría Hacerme sentir igual Por suerte amigos Yo me equivoqué Todavía me queda Mucho por recorrer Me late, me late Me late el corazón Tengo taquicardia Ay sí señor Me late, me late Me late el corazón Tengo taquicardia Ay sí señor No, no, no Hay pulso Hay pulso No, 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 no Hay pulso Hay pulso No, 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 no No, 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 no No, 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 no Anoche salí con una mujer No vas a encontrar A nadie que te quiera Tanto, tanto A nadie que te quiera Como yo Como yo Tanto, tanto A nadie que te quiera Gracias por ver el video.